¿Qué es la entrega de los lentes? Estamos hoy en rama caídas, siguiendo con algo que era prometido, que es la entrega de los lentes. Si recuerdan, el año pasado con los camiones sanitarios de Nación, con los laboratorios ópticos, oftalmológicos y controles móviles que hubo, tratando de dar satisfacción a todas las demandas. En su momento anunciamos que más de 40 lentes o consultas oftalmológicas no se podían hacer, pero por la gran demanda que hubo, y gracias a la buena voluntad de los profesionales, tanto de San Rafael, que nos acompañaron, como los que vinieron de Mendoza, se atendió generalmente el doble de lo calculado, y en vez de 40 se atendieron 80 consultas, por ejemplo. Y bueno, partes se entregaron en su momento, de acuerdo a la posibilidad que tenía el laboratorio para confeccionar los lentes en ese momento, y otro, estamos hoy entregando lo que quedaba de la población de rama caídas, ya prácticamente con estas entregas, en total, en todos los distritos de San Rafael, probablemente esté faltando un 5 o 10% nada más de lentes por entregar. Estamos en agenda los camiones, tenemos camiones, voy a recordar, sanitarios de provincia, que esos generalmente son camiones de la mujer y un camión odontológico, pero los camiones, en cuanto a los lentes, es un camión sanitario de nación. El programa de equidad territorial, cuyo director en la región cuyo es el doctor Lucho Montaño, a quien una vez más le agradezco su gestión por el sur de Mendoza, por tenernos en cuenta en su agenda, porque no es únicamente estos camiones recorren Mendoza, sino también San Luis, San Juan, y sé que estamos en este año en su agenda, y oportunamente le vamos a confirmar en qué fecha va a estar recorriendo el sur.